Hola, hola Ari, hola Francesca, vamos a hacer el control, vamos a revisar las cabecitas, a ver si encontramos viejitos. ¿De qué falleció tu mamá? Problemas al corazón, se le complicó los riñones. ¿Y tu papá tiene algún problema de salud? Sí, mi papá sí, estuvo internado en diciembre del año pasado, tuvo neumonía, tiene problemas del corazón, presión. ¿Qué problemas del corazón tiene? Buenas, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda usted? Disculpe que lo veo molesta también, pero no le podemos, andamos haciendo un control de la presión, como usted es diabetes que también le podemos dar una charlita. Ay, qué lindo pelo de la Audi, ese rubio. Bueno, gracias, se han portado re bien. Chao, dígale en a la seña. Muy bonitos sus dibujos, muy bonitos. Chau, chau. Muy bonitos, chau. Yerido, yo. Chau. Chau, chau. Mi nombre es Daniela Herrera, soy licenciada en enfermería, me desenvuelvo en un jardín maternal municipal, en Chilecito. Básicamente mi tarea consiste en recibir a los niños en la escuela, controlarlos, controlar la salud y el acompañamiento de la salud del niño. También hacemos campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Hola, buenas tardes. ¿Qué te da la tarjeta gordita? Nos vemos, buenas tardes. Nos vemos. La idea de las enfermeras de establecimiento es muy buena, que no solo es para resguardar la salud de la persona, sino para la educación, los hábitos saludables, la información, todo lo que tenga que ver con respecto a nuestra salud y cómo encararla. Un día típico mío de trabajo es llegar antes de las dos para recibir a los niños en la puerta. Tengo que controlar que el niño entre sin un golpe y si entra con un golpe, luego después se vuelca todo en el cuaderno de enfermería. Una vez que entran los niños al establecimiento, yo voy por las salas y pregunto si está todo bien a las señoritas y si hay algún problema, las señoritas me lo comunican. Hola, buenas tardes. Hola, Roma. Señorita, ¿está todo bien acá? Muy bien, estamos esperando que vengan todos los nenes porque llegan a ingresar. Muy bien están. ¿Ninguna novedad entonces? No, todos bien. Todos bien, se están adaptando, muy lindos. Saludos, hola, liga la señora. Hola, liga. Hola, Santi. Muy bien, ¿está? Bueno, entonces me voy a la salita de tres. Hola, ¿cómo les va? ¿Están portando bien? Señor, nada acá novedad, todos bien, todos salitos. Bueno, ningún golpe, nada. Entonces cualquier cosa me avisa. Este barrio, Monte Chingolo, está caracterizado por tener como una variedad bastante amplia de clases sociales. La población presenta como una gran variedad de condiciones socioeconómicas y ambientales y también por eso de problemas de salud. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Hola, peque. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Bueno, ¿pasamos un ratito? Ahí va. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Bien? Bien. ¿Cien? Bien. Bueno, perfecto. Le voy a controlar la presión, ¿sabe? Si quiere, a ver, nos ponemos. Se ve una sillita allá, si puede apoyar el brazo. Cada visita domiciliaria tiene su particularidad, así como la tiene cada familia y como la tiene cada integrante de esa familia. Todo depende de cómo sea la vida de esa persona o cómo se desarrolle la vida de esa familia. Bueno, estamos muy bien hoy, depresión, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿usted sabe que se puede ir a controlar con el médico cuando usted quiera? Sí. ¿Va la salita acá a la vuelta? Sí, sí. Ese es mi médico. Sí, sí. Y siempre que usted se sienta bien y esté bien no va a necesitar medicación ni nada. Eso, digamos, usted ya lo sabe. Sí, no, ella tiene todos mis chicos. Igualmente, si llega a necesitar medicación, usted sabe que en la salita se la dan. Es gratis, no le van a cobrar nada. Sí, sí, sí. ¿Los niños cómo están? Ellos están perfectos, pero no se me enferman. ¿No? ¿Las vacunas están al día? Al día, porque hace poquito me vinieron a vacunar a la nena. ¿Esto no tenía la vacuna? ¿Vinimos de la salita a vacunar? Sí, sí, es verdad. No tenía la vacuna, le pusieron todo. Ajá, buenísimo. ¿Y ya están todo calentario completo? ¿Los tenés a mano si los miro? Mirá, la mamá la tiene guardada. No te hagas problema. Vamos a programar la visita, ¿le parece? Sí. Para el próximo martes. ¿Qué fecha es el próximo martes? Usted sabe que estamos esperando porque lo sabe que necesite. Y vamos a seguir pasando por las casas, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Papá, mamá. Papá, mamá. Yo soy Marcela Paez, licenciada en enfermería. Trabajo en Chilecito, en un centro primario. Mi trabajo es atender a todo el paciente que venga. También hago trabajos afuera del centro, como capacitación o charlas. Es importante que yo vaya a su casa o a su domicilio porque a la vez ellos se están informando a través de nosotros, ya que ellos únicamente vienen al centro si están enfermos. No, no lo hacen por alguna consulta. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Disculpe, que le doy molesta siempre, pero no le podemos. Andamos haciendo control de la presión. Como usted es diabética, también le podemos dar una charlita. Sí, como no. ¿Sí? ¿Hace ejercicio, sale a caminar? Camino, sí, tengo mis caminatas. Muy bien. Estoy con la medicación al día, nada más que se me... Ajá, la toma horario también. Sí, sí, sí. Qué bueno. Nada más que ahora no tengo la metformina, que no llego a la sala, no llego al hospital. Sí, está un poquito en falta. Pero usted también está tomando para la presión, ¿no? También. De acuerdo a que nosotros vamos a, voy a controlar, entonces de ahí va saliendo temas que la persona le tiene o tiene alguna duda. Entonces va saliendo una charla sobre que ellos me pueden contar, ya sea si alguna, algún problema con algún familiar. Entonces, de acuerdo a eso, se va abriendo la persona, la familia, se va abriendo a preguntarte más cosas. Ya le dejo unos consejitos de la hipertensión y de la diabetes, lo que puede comer, lo que no puede comer. Acá le indico, acá tengo una pirámide, le hicimos para que usted vea lo que usted puede comer, ¿sabe? La comunidad es un lugar donde se puede trabajar y mucho con respecto a la prevención de las enfermedades, a la promoción de la salud, pensando en el sostenimiento de la calidad de vida de la gente. Hay muchas herramientas, herramientas que vienen de las ciencias sociales, herramientas que vienen de la propia disciplina, herramientas que permiten hacer un diagnóstico sociosanitario en un ámbito, en un territorio determinado, en un espacio determinado, planear cuidados en función de ese diagnóstico, intervenir y después evaluar de qué manera estas acciones dieron resultado o impactaron en la misma comunidad. Es una responsabilidad muy grande trabajar en la sala maternal por los niños. No tienen noción del peligro, entonces debemos tener muchísimo cuidado. Todo el personal debe tener cuidado en el trato también. Por eso trato no de vestirme mucho de enfermera para no asustar a los chicos. ¿Te duele la boca, Joel? ¿Te duele la boca? ¿No? Y acá en la frente, mira. No, no, mía, no. ¿A ver? No, está lindo, está hermosa. La frente también. ¿El cuello? No. ¿Te duele? No, decí. ¿No es? ¿Te duele la boca? ¿No? Bueno. Bueno, ¿y la mamá qué dijo? Y bueno, que se había caído mientras ella estuvo trabajando, quedó al cuidado de una amiga de ella y bueno, jugando, se tropezó y cayó. Bueno, menos mal. Estuvimos lotidos un niño que vino con un hematoma en la boca, raspones, no nos dijeron nada. Su mamá lo vino y lo dejó. Entonces, después se le avisó a los padres que el niño había entrado así. Cuando entré a trabajar pensé que iba a ser la parte más de enfermería con respecto a los accidentes, me di cuenta que no hay tantos accidentes en niños porque el cuidado es impresionante. Entonces, vi que era más por la parte de la educación y la concientización y los hábitos de buena salud. Pasó más por eso, por educación, más que por curación. Santiago y Martín, despacio, se van a lastimar los dos ahí. Salita de dos. Salita de tres. Son un falso. En caso de que llegase a venir un niño reiterada, a veces golpeado, con distintos golpes en distintas partes del cuerpo, se habla con los padres, se pregunta qué pasó y si nosotros vemos conveniente, bueno, eso ya se habla ahora con la directora, conmigo y con las maestras y se les pregunta a los niños, porque acá los niños conversan y hablan todo. Hola, Tere. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Con la alimentación cómo venimos? ¿Bien? Sí. Soy un desastre. ¿Cómo se puede? Ok, entiendo. Soy un desastre. Ahora vamos a hablar. Esperamos un segundo. Muy bien, Tere. Buenísimo. Estás bien, depresión igual, ¿eh? Sí. ¿Qué está pasando con la dieta? Contame. Como de todo. ¿Comes de todo? No me cuido, nada. De todo. Bien. Bueno, ¿vos qué edad tenés, Tere? 50 años. Ah, sos joven todavía igual, Tere. Bueno, Tere, ¿te pudiste vacunar? Sí. Bien. Sí, 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 sí. ¿Contra la gripe? Contra la gripe. Sí, toda mi familia. Toda mi familia. Toda la chiquitita. Buenísimo. Todos los que vivimos acá. Genial. Sí, sí. ¿Vos vivís con...? Con mi papá, mi hija y mi nieta. ¿Tu papá? Mi hija. ¿Qué serían vos? Ah. ¿Tenés más hijos aparte? Sí, tengo un hijo que no vive acá. ¿Es mayor o menor que tú? Mayor, mayor. Mayor. 33 años tiene. Nosotros siempre decimos que atención primaria se puede hacer, se debe hacer en el centro de salud, se debe hacer en la comunidad, pero también se puede hacer en el hospital, también se puede hacer en la guardia, también se puede hacer en la terapia intensiva y también se puede hacer en la neonatología, por ejemplo. ¿Y tu mamá? Mi mamá falleció acá, es chilena también. También es chilena. ¿Y qué falleció tu mamá? Problemas al corazón, se le complicó los riñones, los pulmones. Ella fue operada del corazón. ¿Sabes qué problema del corazón tenía? Tenía la horta grande, el corazón grande y las arterias tapadas. Mi papá sí tiene, estuvo internado en diciembre del año pasado, tuvo neumonía, tiene problema del corazón, presión. ¿Qué problema del corazón tiene? El corazón creo que es grande para él. Ah, ok. Todo eso. También tenemos que tener en cuenta esto de promover hábitos saludables, de trabajar en conjunto con las personas, entender que la atención primaria no se da solamente en el primer nivel de atención. Lo podemos trabajar siempre. ¿Y en la familia alguien fuma? Yo. ¿Vos fumás? ¿Fumás mucho por día? Sí. Ahora, por lo menos estos 15 días estoy fumando demasiado. Más que antes. ¿Fumás mucho entonces? Bueno, ¿y vos creés que podés dejar de fumar? ¿Tenés ganas? Yo pienso que es... ¿O por ahora todavía como que no tenés ganas? Una buena recolección de datos te permite un buen diagnóstico de enfermería y después te va a permitir realizar buenas acciones para atacar ese problema o para solucionar ese problema. Hace 15 días tuvimos un problemita familiar, perdí a mi nietita y de ahí es... Claro, estás como un poco ansiosa. Sí. Tranquila, no pasa nada. Es nuestro propósito, esto de que el enfermero salga de esta actitud pasiva esperando al enfermo en el hospital para trabajar con el resto del equipo, no solo, yo digo siempre acompañado con el resto del equipo, es necesario porque la salud es una problemática multidimensionada, es decir, tiene varias dimensiones. Por lo tanto, cada una de las dimensiones tiene que estar para dar la solución de un problema a cargo de una disciplina determinada y enfermería tiene lo suyo, solo no podemos hacer nada. Bueno, voy a controlar los pacientes. Es muy grande la demanda que tenemos porque son barrios muy grandes. Contamos con 800 casas que se entregaron hace poco, más las que ya teníamos, que era ya un número bastante también. A veces se llega por día a atenderse hasta 40 pacientes por día, por ejemplo en un solo turno. Es importante que nosotros hagamos el primer control porque de acuerdo a eso la doctora se va guiando con los valores que nosotros ya le enviamos. Es como que para nosotros le estamos evitándole eso, que la doctora lo haga. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Qué viene por control? ¿Está enfermo? Sí. ¿Que tuvo fiebre o algo anoche? Con alergen. Con alergen. Es importante prevenir y promocionar porque se llega que el paciente no llegue a una situación más adelante, más grave. Esto va a evitar que ellos vayan a un tercer nivel que ya sería, por ejemplo, a una rehabilitación, a un centro más complejo que necesite más complejidad. Me dijo que no tuvo fiebre, ¿no? Pero ya no, muy mal de la leja. Los ojos nada más. ¿Pero no tuvo fiebre estos días? No. Ah, bueno. Vamos a hacer el control, vamos a revisar las cabecitas, ¿ah? A ver si encontramos viejitos. ¿Sabes? Así que voy a revisarlos uno por uno, ¿quieren? Sí. Ustedes sigan dibujando y yo los reviso, ¿quieren? Vamos a empezar por lauti. Vamos a ver la cabeza, lauti. Ay, qué lindo pelo de lauti. Ser rubio. El trabajo, me di cuenta, cuando entré a trabajar acá, que se trataba más en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, más que lo que es curación. Y también parte de rehabilitación, porque los niños acá entran con muchísimos problemas y el acompañamiento ayuda a rehabilitar y a incorporarlos a otros niños. Sí, ¿no es cierto que si te dejás revisar con tu mamá? Sí, ¿no es cierto que si te dejás revisar con tu mamá? La sala de dos, de tres. Entonces todos los niños me conocen, me conozco el nombre de todos los niños del establecimiento porque interactúo en todas las salas. Chao, señorita directora. ¿Qué es lo que se llama la salud? No, son tres. No, son cuatro. No, son tres. Solamente trabajar cuando hay riesgo de enfermar me parece un despropósito. Me parece que además hay que buscar estrategias alternativas como para que el otro sostenga su salud. Y a esto es lo que denominamos nosotros, todos aquellos que estamos dentro del campo de la salud, promover la salud. Bueno, perfecto. Si te parece nos vemos la semana que viene y cualquier cosita que necesites, obviamente la salita te está esperando. Vamos yendo, Tere, voy. Vos sabés que podés llegar a solita cuando quieras, igualmente la semana que viene nos vemos, ¿vale? Bueno, dale. Muchas gracias, saludos a la familia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con permiso? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, chicas? No, todo bien. Todo problema de salud es complejo. Seguramente que un nene vaya a la escuela sin comer quiere decir que detrás de eso hay todo un trasfondo social y económico. Y el abordaje no lo puede hacer el enfermero solo, eso está claro. El médico solo tampoco lo puede hacer, el obstetra solo tampoco lo puede hacer, el trabajador social solo tampoco lo puede hacer. Somos un equipo, trabajamos en equipo, debemos trabajar en equipo, más allá de las diferencias, más allá de las especificidades de cada disciplina y por el bien común que es lo que estamos buscando en el desarrollo de la salud. ¿Y este año ustedes que están más en contacto con los chicos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles serían más las necesidades? Entonces que acá en la escuela, viste, ves las consecuencias de lo que pasa afuera, directamente. Chicos que están en la calle, ya sea porque no los controlan los papás o porque trabajan, porque juntan cartones, porque, viste. Entonces, bueno, vienen con otras expectativas y ya están con la mirada más allá de lo que un nene de su edad. Tienen contacto con gente más grande, mucho más grande. Claro, la debilidad de tiempo sonado grande. Entonces vienen con otras cosas que manifiestan acá, no son cosas de un niño de 12 años. Suelen comentar esto de que no saben cómo abordar el tema de la educación sexual. Entonces darles un acompañamiento a ellos para que ellos en sus casas puedan abordarlo. Porque no suele pasar que los papás están preguntando o esperan, ¿ustedes cuándo van a dar la charla? Claro. O ¿cuándo van a dar la información? Claro, sí, sí. Porque ellos no saben cómo abordarlo, porque por ahí les da vergüenza, porque no lo saben. Y la idea es poder entender la salud desde una perspectiva de derechos en ese sentido. Digo, no, no que el nene no tenga la caries o que, no sé, no tenga, o que tenga buenas condiciones de higiene, sino entender qué es lo que pasa detrás de todo eso también. Es real que si no puede, si el chico no tiene para comer en la casa, por más que demos una educación, una charla sobre buena nutrición y si no tiene para comer, no tiene para comer, es así. Saber, ver desde qué manera se pueden, digamos, resolver las cuestiones de base es importante. Y para eso la articulación. Es la prevención. Nosotros siempre le decimos a los papás que los chicos están a tiempo, mientras estén acompañados, ¿viste? Despegar el imaginario del hospital y tratar de implantar o de fortalecer el rol del enfermero en la comunidad es como una cuestión nueva, digamos. Donde los problemas suceden es en donde las personas viven. No viven en el hospital, viven en su casa, ¿sí? No trabajan en el hospital, trabajan en sus respectivos lugares de trabajo. No se educan en el hospital, se educan en la escuela. Y es ahí donde se dan los problemas y donde realmente hay que estar trabajando para poder resolverlo. ¿Cómo está haciendo ese golpeo? Fue una pelota. Fue una pelota. Pero aquí tuvo algo más ahí. Sí. Sí. Si no, cuando te duele. Ya. ¿De qué vas a subir? Muy bien. Fue un poquito. Fue un poquito. Fue un poquito. ¿Sí? Va. ¿Sí? Ajá. ¿A él? Eh, ya lo curé, pero quiero que usted le vea al pie, porque tiene mucho ojo. Ajá. Y, porque dice que se golpeó hace como dos días atrás. Bueno. A veces, cuando llega el final del día de mi trabajo, yo a veces me siento contenta. Y bien, ¿por qué? Porque le solucionan los problemas a alguien. Entonces, yo me siento bien, porque de una forma les llego a ello. Bueno, ¿qué te parece si agarramos esta zona en vez de la calle principal? Mi relación con Olga es de primer año de la universidad. Y siempre hemos trabajado juntas, estudiamos juntas. Somos muy diferentes, pero siempre con el mismo objetivo, mejorar. Buen día, señora. Hola. ¿Nos permitiría que le tomemos la atención arterial? Bueno. Permiso. Permiso. Es importante ir a la comunidad, porque ellos no van a venir muchas veces a nosotros, por falta de tiempo, porque me quedan lejos, porque muchas veces dejamos las cosas para otro día, porque creemos que no son importantes. Pero sí, son importantes. Por eso es importante que nosotros, si tenemos esa posibilidad, que nosotros nos acerquemos a la comunidad. ¿Usted cómo, qué alimentación tiene, Nicolás? ¿Usted se cuida, come verduras? Sí. ¿Sí? ¿Muchas verduras come? ¿La carne incluye en la alimentación, sí? Sí. ¿Carne? Sí. Sí, Nicolás. A veces tengo fiebre, así dolor de cabeza. ¿Y no tienen acá una salita cerca? No, vamos al hospital, pero a veces hay mucha gente. Tienes que ir muy temprano. Tienes que ir muy temprano. Y es el único lugar, ¿no? Hay otro lugar. El único lugar es. Una mañana de estas, se va al doctor así, le hace un examen completo. Y ahí sabemos de dónde viene esa fiebre y ese dolor de cabeza. ¿Podemos hablar un momentito con usted? Ella está acá, ella. ¿Ella quién es? Ella es una tía mía, ella. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Al ciragallo. Al ciragallo. ¿Y qué me le anda pasando? ¿Por qué está en cama? Sí, porque me caigo. Ella me lave y sabe que ella se le caigo si hubiera... Sí, quebrado. Se ha triturado, acá la pierna. La pierna. Sí. ¿Hace mucho ya de eso? Veinte días, más. Veinte días. ¿No se levanta para nada? No. ¿Qué edad tiene? Ochenta y uno. Ochenta y uno. Usted tiene que bajarme, tiene... Bueno, ya va a ser un tiempito hasta que le saquen ese yeso y después va a tener que aprender a hacer las cosas con más calma. Para evitar accidentes. Sí, para... Para los que están pensando en estudiar enfermería, tiene que saber que es una vocación, una vocación de servicio y que tienes que tener una personalidad y la cabeza viene abierta para todo. Para todo, para todo y es una vocación, una vocación de servicio. Para todo, para todo, para todo, para todo.